Bueno, el título es muy significativo de lo que quiere decir, ¿no? Hay como taquicardias terribles y muy malas que te dan mucho miedo y taquicardias maravillosas, ¿no? Que es un síntoma de que te está pasando algo bueno o que alguien te está moviendo algo. Y en este caso pues trataba de eso, ¿no? En una cita, pues ir de camino y descubrirte que estás teniendo una hermosa taquicardia, ¿no? Y dices, hostia, no me esperaba que me estuviera pasando esto, ¿no? Y tu propio cuerpo te descubre que estás dentro. Y bueno, pues de ese sentimiento, ¿no? Me pareció bonito, dije, hermosa taquicardia es como parece que son dos palabras que no pueden ir juntas, pero sí que siento que hay taquicardias realmente bonitas y taquicardias realmente terroríficas. Y para un aprensivo como yo son muy jodidas, pero ese día la identifiqué como bonita y tenía una canción. Y esa canción al final nunca me puedo desprender de la influencia que tengo de George Harrison, su manera de vestir las canciones, su manera de instrumentar las canciones. Y siempre en cada disco se me acaba viendo el plumero con Harrison, ¿no? Y esta es una de las canciones que se ve y que he escuchado mucho la obra de Harrison y que está instrumentada muy en ese código, ¿no? Incluso los metales están instrumentados en un código más orquestal que Soul. La guitarra de Raya está hecha con una guitarra con un Leslie, doblado como hacia él. Y creo que tiene, para mí, el estribillo, yo creo que es el mejor estribillo del disco o del cual me siento más orgulloso. Es una canción que me gusta especialmente. Pues esta canción, Mirada Perdida, yo nunca pensé que fuera a ir en el disco. Era una de esas canciones que tenía y para mí no estaba entre las elegidas. Y fue Carlos el que me dijo, esta canción tiene muchas posibilidades. De hecho, yo pensaba, no sé, para mí estaba como dentro del mundo de 92, de diciembre. Es como ese tipo de canción, ¿no? Y ya había hecho 92 en diciembre y pensaba, no sé si es necesario esta canción o... Y fue Carlos el que lo vio y dijo, esta canción es buena y hay que hacerla. Y sobre todo me dio una perspectiva interesante, ¿no? Que no siempre tienen que ir las mejores canciones del disco, que sí tienen que ir las mejores canciones del disco. Pero hay veces que hay que hacer el disco más completo. Y hay veces que hay canciones que son mejores que otras que se quedan fuera, pero al disco le sientan mejor. Por estilo puede ser, ¿no? Y en este caso, Mirada Perdida quita un poquitito de hierro al disco y ese pindorazo enérgico le sienta muy bien. Y yo no... Fue Santi, también Santi de la compañía, de la R de Sony. Santi y Raya fueron los defensores de Mirada Perdida. La verdad que yo... Para mí era una canción que estaba fuera. Así que se lo tengo que agradecer a ellos porque si no estaría en el banquillo. Ciencia de ficción es el estribillo más antiguo que tengo de todos. Es un estribillo que tengo hace mucho tiempo, hace años. Incluso es una canción que me propuse hacer para aproximaciones. Pero solo tenía el estribillo. Siempre me parecía un buen estribillo, pero nunca... Las estrofas que hice nunca me parecía que estaban a la altura del estribillo y... Se quedó. Era un estribillo que tenía en un cajón y que pensaba... Algún día echaré mano de él. Y bueno, una... Mi expareja... Una chica con la que estuve unos cuantos años, Michelle, me dijo... Fue ella la que... Un día cantándola en el campo fue ella quien me dijo... Hice la estrofa en la canción y fue ella quien me dijo... Que bonita canción y que tienes que hacerla, tienes que aprovecharla, ¿no? Es que, como ya te digo, hay veces que tiene que llegar alguien de fuera... A decirte esto es bueno, porque tú mismo te boicoteas, ¿no? Y... Me lo creí y dije, sí, de verdad, bueno... La escuchábamos, me decía, toca la... La tocaba habitualmente y... El final me acabó gustando y... Perfilando una estrofa y otra estrofa y... Y... La grabé en el disco, tiene esa parte Stones, es la canción más Stones del disco, ¿no? Más Exile on Main Street y las guitarras que tienen en el juego de guitarras... Es súper divertida, ha quedado... Muy divertida, muy... Suena increíble, creo que Joe Blani es... Exactamente eso, es... Una canción así es... Es lo que mejor hace sonar, ¿no? Esa parte más rock, más setentas... Él es el mejor haciendo eso. Y Ciencia Ficción ha quedado... Muy rock and roll, muy... Muy divertida, ¿no? Muy... Muy golfa, muy sexy, me gusta. Y te sorprenderás, soy tan peliculero y... Cada día lo sé más, pero ahí estoy...